Continuamos Corridos, canciones y demás Se llama Mariano Resente Ahí le va Marcos Ahí le va carnal Dale viejo ¡Almo Oiga! Año de 1900 Lejó un recuerdo muy grande Murió Mariano Resente Lo mató Nieves Hernández Le iban a quebrar la puerta Cuando llegó el otro hermano Con ansias le preguntaba ¿Dónde se ha llegado Mariano? Don José María Resente Su contestación fue buena Señores yo no sé nada Yo vengo de Santa Elena El carrón de Iban Mariano Iban rodeado de lanzas Dice a Mariano Resente No pierdo las esperanzas Dale me lo ven Ándale Lezo Copa Julio Copa Verna Celosita Ándale Coni Copa Miguel Copa Miguel La Vidalia Como le tuvieron miedo Recibieron un cargo Lo mataron entre medio De Aguas de Guas y Cerralbo Decía Mariano Resente Al pie de esos contrabando Vengo a nadie Vengo a nadie Mariano Se las estoy regalando Empleadito de Guerrero A todos los llevo en vista Ya no morirán Ya no morirán de susto Ya murió el contrabandista Y ya con esta me despido Cortando una flor de pautos Aquí se acaban cantando Los del sol De Don Mariano Mariano Resente Por ahí los amigos Adiós Adiós Adiós